Buenas tardes, se abre la sesión. Señoras y señores, queridos amigos, muy queridos alumnos. Seguimos hoy, después de este puente, que es un acueducto, con las conferencias de don Nicasio Salvador Miguel. El título de la conferencia de hoy es El mecenazgo literario de Isabel la Católica. Don Nicasio, cuando usted quiera. Bien, buenas tardes. En el siglo XV, tanto los encumbrados señores de las familias aristocráticas como los más esclarecidos dignatarios eclesiásticos, propiciaron un amplio y diverso mecenazgo cultural, del que no puedo hablar para no extenderme demasiado en la introducción. Pero en este contexto, en ese contexto, deben situarse las preocupaciones culturales y artísticas de Isabel la Católica, en ocasiones compartidas con su marido, el cual descendía de un estirpe de reyes aragoneses atraídos por las humanidades, de modo que no siempre resulta fácil diferenciar entre ambos a quienes de vez en cuando van dirigidas conjuntamente distintas obras, aun cuando a veces ya las fuentes contemporáneas disciernen la diferente actitud de la reina. Y de cualquier manera, uno de los resultados de esos intereses de Isabel se manifestó en el patrocinio que con mayor intensidad que su esposo prestó a no pocos intelectuales y escritores. Tal comportamiento remite a su más directa tradición familiar, ya que su padre Juan II había revelado siempre una profunda veneración por los sabios, bien conocida. Pero, al contar con poco más de tres años a la muerte de su progenitor, acaecida el 21 de julio de 1454, Isabel no pudo ser consciente de esas sentidas aficiones. Ni tuvo tiempo de comprender, y mucho menos disfrutar, la rica actividad cultural que Juan II propició en la corte. Como por otro lado, según vimos en la primera conferencia, su educación infantil debió realizarse en condiciones de cierta penuria y en un entorno reducido y recoleto, la muchacha no debió tomar conciencia de la notaria implicación entre el mecenazgo y el poder, hasta que en los últimos meses de 1461, con unos diez años y medio, fue trasladada junto a su hermano Alonso a la corte de su hermanastro Enrique IV, por la que en los distintos lugares donde a causa de su itinerancia se estableció pululaban, como vimos también en esa conferencia, intelectuales y personajes comprometidos con la creación literaria, y en la que abundaban los bailes, las manifestaciones musicales, las celebraciones festivas y dramáticas, y las fiestas caballerescas de todo tipo, pues incluso el propio rey, Enrique IV, aun cuando ni de lejos manifestó unas inquietudes culturales comparables con las de su padre, también apoyó el cultivo de la música y la escritura de diferentes obras. En esa corte, la de Enrique IV, Isabel, vimos, amplió y completó la instrucción iniciada en Arevalo, se ilustró en saberes característicos del mundo cortesano, música, danza, baile, equitación, algunos juegos de mesa, determinadas lecturas, mantuvo sus primeros contactos con intelectuales prestigiosos, Alonso de Palencia, Gómez Manrique, Pedro González de Mendoza y otros, y aprendió a apreciar la bibliofilia y el mecenazgo. Tras tomar los rebeldes alfonsinos Segovia, es decir, cuando pasa al bando de su hermano Alfonso, el 17 de septiembre de 1467, la infanta va a vivir en una corte con un aprecio semejante por la cultura, a pesar del carácter efímero que esa corte tuvo, y es ya entonces cuando Isabel va a iniciar su propia labor de patrocinio a la escritura. Una vez asentados estos precedentes, que en el fondo lo que hacen es recordar algunas de las cosas que he dicho en días anteriores para no perder el hilo, cabe apuntalar otros aspectos complementarios. El primero de los cuales consiste en apuntar que el mecenazgo literario de Isabel sólo se explica como parte de su atracción por todos los aspectos de índole cultural, de la arquitectura a las artes plásticas, de la música a la celebración de acontecimientos religiosos y profanos, de su empeño porque en la corte se aprendiera el latín a su favor para la difusión del castellano. En el mismo ámbito hay que colocar su afán por la formación de bibliotecas, lo veremos sobre todo el próximo día, que no se circunscribía al mero coleccionismo de libros, sino que implicaba también soportar los gastos que entrañaban los materiales y las personas que intervenían en su confección y decorado, pergamineros, encuadernadores y miniaturistas. Su obsesión por elevar el ambiente de saber en la corte, apoyando el establecimiento de humanistas sobresalientes. Y el tesón porque sus hijos recibieran una educación esmerada que llamaba la atención incluso de algunos visitantes extranjeros. Evidentemente, todos esos anhelos se acoplaban a la perfección con su capacidad lectora reseñada por autores diversos de la época. En segundo lugar, conviene reparar en que el apoyo literario de Isabel, al igual que en otras facetas culturales, no siempre fue del todo altruista o meramente lúdico, ya que notaba muy bien la capacidad propagandística de un texto para transmitir ideas o principios sobre un asunto concreto. Mientras que los autores también se percataban de que juntar su nombre con el de la reina contribuía a la expansión de sus obras. Así, por ejemplo, si la legitimidad dinástica que tanto le afectaba hace interesarse a Isabel por un tractatus del canónico Alonso Ortiz, al que me he referido el otro día en otro contexto, en el que se aquietan sus dudas de conciencia mediante un diálogo protagonizado por la propia soberana y el cardenal Mendoza, Nebrija justifica la dedicatoria de su gramática castellana a la reina, para que, dice, como ha acontecido con otros autores antiguos, de la autoridad de aquellos a quienes un libro se destina, se consiguiese algún favor a sus obras. Es decir, se la dedica porque la autoridad de la reina, como persona que va a aparecer en la dedicatoria, va a servir para que la obra se expanda, que eso es lo que significa, se consiguiese algún favor. Y no solamente para eso, sino también, sin duda, para recibir alguna prebenda de carácter económico. Por eso, los engargos, de aquí vienen los engargos, que para componer ciertas obras hará Isabel a personajes como Diego de Valera, Gómez Manrique o Alonso de Palencia, quienes ocupan puestos de relieve en la corte o en la administración. Obras que no tienen como propósito una recompensa inmediata, solo el asociar su nombre al de la reina. Y, sin embargo, eso sí sucede, el esperar una recompensa económica, con toda probabilidad, eso sí sucede, cuando Hernando de Rivera y otros autores, que sabemos, seguían al ejército y estaban en los reales, consagraban sus esfuerzos, como nos dice Marineo Sículo, a cantar las cosas y las batallas de la guerra de Granada. Un tercer punto atañe a los medios de que disponemos para ahondar en ese mecenazgo literario. Que lo mismo que sucede al investigar sobre otros personajes, solo cabe deducirlo indirectamente, en muchos casos, a través de referencias más o menos precisas diseminadas en distintas obras de la época, como por ejemplo, en esa carta de Pedro Mártir de Angrería a Ascanio Esforza, en la cual critica a los nobles reprochándoles pensar que las letras constituyen un impedimento para la milicia y, sin embargo, reafirma el papel de la reina como persona que apoya la actividad literaria y lo hace con unos calificativos que no se pueden tomar como un tópico cortesano ya que se encuentran en una correspondencia privada. En otras ocasiones, el patrocinio de Isabel se infiere de los datos biográficos que quedan de algunos escritores, a partir de los cuales sabemos con seguridad o presumimos con fiabilidad que dependían del amparo regio. Entre los primeros se hallan los humanistas asentados en la corte, los cuales figuran en la nómina de la Casa Real por una ocupación que abarca primordialmente funciones distintas a la escritura. Por ejemplo, Lucho Marineo Siculo figura como capellán, Pedro Mártir de Angrería figura como maestro de artes liberales y luego en algún momento como embajador temporal en Egipto, o los hermanos Alexandro y Antonio Geraldini figuran en las nóminas de la Casa Real como preceptores de las hijas. Pero hay también, entre los segundos, es decir, entre los que con seguridad viven en la corte como escritores, solo porque disfrutan de unas nóminas como tales escritores, pues este personaje, Hernando de Rivera, que acabo de citar y otros que seguían a las tropas para poetizar sus hazañas en la conquista de Granada. A veces la existencia del mecenazgo se desprende solo de lo que leemos en ciertas dedicatorias. Por ejemplo, la de la quinta edición de las introducciones latinae de Nebrija, sobre la que voy a hablar luego, o la deducimos de encargos específicos que hace la reina para que se escriba o se traduzca un texto. Por ejemplo, la petición que le hace a Alonso de Palencia para que escriba en universal vocabulario, en latín y en romance. Y no faltan tampoco atestaciones documentales sobre pagos específicos que casi siempre provienen de dos fuentes primordiales, las cuentas de Gonzalo de Baeza y el libro del limosnero de Isabel la Católica. Diré dos palabras sobre estas dos fuentes. En cuanto tesorero real, las cuentas de Gonzalo de Baeza recogen documentación sobre personas y acontecimientos de la corte, entre la que se integran, entre esa documentación se integran las nóminas y mandamientos de su personal. Más de vez en cuando se filtran unos pocos datos económicos correspondientes a pagos hechos a varios autores. En cuanto al libro del limosnero, compuesto por el titular de su cargo, Pedro de Toledo, obispo de Málaga, en 1486 y 87, aunque es en teoría un registro de las ayudas que se prestaban a envergonzantes, dice, y pobres verdaderos, no sé si es que había pobres falsos también, como estos rumanos que van ahora con una muñeca que llora y esas cosas, bueno, pues en fin, la cosa es que este libro, aunque en teoría está hecho para pagos a pobres, congrega también numerosas entregas destinadas a otras personas o funciones, desde criados a cantores y músicos, desde objetos de culto a relojes o materiales artísticos, y entre esos pagos tropezamos con pagos realizados a distintos escritores y a Beatriz Galindo, su preceptora de latín. Esto indica, entre paréntesis, que estamos en una época donde la administración, el dinero de la administración, no está totalmente claro todavía para lo que se dedica, entonces se saca el dinero pues de donde se puede. A veces se saca de las nóminas oficiales de Gonzalo de Baeza, aparte se saca del dinero que había que destinar a las limosnas, es decir, se saca de donde se puede como hoy. Bien, en cuarto lugar, sigo, después del paréntesis sobre qué eran las cuentas de Gonzalo de Baeza y el libro del limosnero, en cuarto lugar, estoy explicando las razones del mecenazgo de Isabel, la protección literaria de Isabel no se limitó a los escritores hispanos, ya que la instalación en la corte de humanistas italianos amende a otras causas, como la atracción por el poder doméstico e internacional de la monarquía hispana, o la dificultad para enseñar latín en Italia, el establecimiento de estos humanistas, además de a esto digo, respondió desde la perspectiva que hoy nos ocupa, desde la perspectiva del mecenazgo, al favor que encontraron en la reina. Bien cierto resulta que la labor de estos intelectuales se encuadraba dentro de unas miras más amplias, singularmente el deseo de doña Isabel por elevar la instrucción de sus hijos y de los vástagos de la nobleza, pero el disfrutar de unos ingresos asegurados les permitió elaborar algunas obras que prestigiaban el uso del latín y acercaban la producción hispana a modelos italianos. Eso sucede, por ejemplo, con un libro de Luchio Marineo Siculo, el del Audibus Hispaniae, escrito en 1479, que constituye un tratado histórico-geográfico en la línea de un prototipo que gozó de éxito en Italia a lo largo del siglo XV y que cultivarán otros autores castellanos, como Rodrigo Sánchez de Arevalo en el reinado anterior o en este, Antonio de Nebrija. El patrocinio literario de la reina en quinto lugar fue estimulado a veces por personajes influyentes de su entorno. Así, la variante que introduce Nebrija en la quinta edición de sus introducciones latinae se debe a la instigación de Hernando de Talavera, quien también demandó al profesor Salmantino un poema sobre la peregrinación de los reyes a Santiago de Compostela en 1486, un poema en latín, Ferdinandi Adelisabete Regum Clarissimorum Perfectio Addominum Jacobum, todavía inédito, inédito, desde entonces no se ha vuelto a estudiar este poema, mientras que Pedro González de Mendoza, en 1492, intervino en el traslado a la corte de Pedro Mártir de Anglería, quien había llegado a España hacia 1496 al amparo del conde de Tendilla. Con lo cual, como decía al principio en la introducción que no hice, por razones de brevedad, vemos aquí en un hilo a un gran personaje eclesiástico, como es Pedro González de Mendoza, que tuvo su propio mecenazgo dentro de su propia corte eclesiástica, y al conde de Tendilla, que es otro de los grandes ejemplos de nobles laicos que también ejercieron un gran mecenazo y que es, en este caso, el hilo que a través de Pedro González de Mendoza hace que llegue Pedro Mártir de Anglería a España. En fin, en sexto lugar, debe tenerse en cuenta que, según nuestras noticias, el apoyo literario de Isabel se inició muy pronto, y desde luego antes de su acceso al trono, puesto que entre fines de septiembre y octubre de 1467, es decir, con 16 años y medio, recién incorporada al bando de su hermano Alfonso, como vimos en otra conferencia, encargó a Gómez Manrique escribir unos momos para el decimocuarto cumpleaños del adolescente, que se celebró el 15 de noviembre de ese año, y desde entonces ejercerá el mecenazgo durante toda su vida y en las circunstancias más diversas, desde los momentos de más tranquilo sedentarismo en la corte hasta en sus desplazamientos con motivo de operaciones militares, de fiestas o de visitas a ciudades varias. Punto y aparte merece el hecho de que el mecenazgo literario de Isabel, en sintonía con intereses culturales tan vastos y por las razones que he explicado hasta ahora, se extendiera a autores muy diversos y a todos los géneros. Esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la conferencia. Vamos a hacer un repaso en tres grandes bloques, la prosa, la poesía y el teatro, solamente en cuanto Isabel tiene un mecenazgo literario en relación con los mismos, puesto que en el desarrollo de esa actividad literaria en la corte lo vimos en la conferencia anterior. Si empezamos por la prosa, hay que rememorar que como parte de su educación, Isabel debió acceder a una serie de saberes que desde la segunda mitad del siglo XIII se consideraban imprescindibles en la instrucción de príncipes y nobles, vale decir, las colecciones de exempla, la literatura nómica y los tratados conocidos como especula principus, los espejos de príncipes, en los cuales, por su insistencia en las cualidades necesarias a los monarcas y sus allegados, hubo de aprender pautas de comportamiento y de conducta, ceremonial cortesano y normas sobre la gobernación. En las misceláneas de biografías femeninas descubriría, por otra parte, los hechos de algunas mujeres célebres a las que podía tomar por espejo, pues precisamente uno de los libros que se le dedicaron y que ya he citado en otros días, fue ese jardín de nobles doncellas de Fray Martín de Córdoba que escribe este fraile inmediatamente después de las vistas de Guisando para dirigírselo a Isabel, que acaba de ser nombrada primera princesa legítima heredera. Pues bien, como consecuencia de esa pluralidad de lecturas a que se enfrentó desde sus primeros años, la reina patrocinó obras de temática muy diversa tanto en latín como en castellano. Así, como parte de sus intereses filológicos, comprendió el valor histórico-cultural que prestaba el conocimiento del latín para acceder al pasado, ponerse al nivel de Italia, sentida como el punto de referencia y emulación cultural, y desenvolverse con competencia en el mundo de la diplomacia. Por eso, además de enfrascarse desde 1482 o un poco después en el estudio tardío de esa lengua bajo la batuta de Beatriz Galindo, y además de tomar las medidas apropiadas para su enseñanza en la corte, promovió la escritura concreta de unos cuantos libros. Pues como su actitud, se hallaba en sintonía con los planes renovadores de Nebrija, quien en 1481 había publicado una gramática latina como manual para la docencia, con el título de introducciones latina, como acabo de decir, Isabel, con el deseo de que esas nociones no quedaran reducidas a sus descendientes o a la nobleza, sino que dice la reina que incluso las religiosas, y cito textualmente, sin participación de varones puedan alcanzar algo de la lengua latina, solicitó a Nebrija a través de Hernando de Talavera que editara el libro con la versión castellana en columna paralela a la derecha. Y así lo hizo Helio Antonio en la quinta impresión, la que se publicó en Salamanca en 1486, con una dedicatoria a la reina en que remacha la importancia del latín, le dice Nebrija en esa dedicatoria, para colmo de nuestra felicidad y cumplimiento de todos los bienes, ninguna otra cosa nos falta sino el conocimiento de la lengua. Y sigue diciendo, ya que en el latín está fundada nuestra religión y república cristiana, más aún el derecho civil y canónico, la medicina y las artes que dicen de humanidad porque son propias del hombre en cuanto hombre. Evidentemente, recuerden, lo hemos dicho en otra conferencia, la religión, la Biblia, el derecho, la medicina estaban escritas en latín hasta ese momento, de manera que los pocos que ya leían latín, según Nebrija, prácticamente ningún catedrático de la Universidad de Salamanga, en ese momento podía entender ya bien el latín, por eso él mismo decía que había ido a Italia a formarse bien para desterrar luego la barbarie, evidentemente en estos afanes estaba ayudado por la reina. Y, aunque por desgracia esta novedad, la de la edición bilingüe, la edición bilingüe, en fin, vuelvo a repetir, pensando incluso en que las monjas entendieran el latín, o sea, pongámonos cinco siglos para acá, es decir, hoy donde, bueno, ya hace tiempo, pero hoy ya el latín ya es que no lo entienden, no las pobres monjas que no lo han entendido nunca, no es que ni los curas, y yo diría que habría que ver algunos obispos, no, incluso, pero bueno, la cosa es que esta novedad, como digo, no se respeta en ediciones anteriores, en ediciones posteriores, y este caso, sigo, ilustra bien a las claras la asociación que establecía la soberana entre sus propias preocupaciones intelectuales y la tarea de mecenazgo, y así, su discernimiento respecto al valor del latín, explica también otras actuaciones, como el encargo a Alonso de Palencia de ese universal vocabulario en latín y romance que se publica en Sevilla en 1490, impreso a dos columnas paralelas en una de las cuales se explica en latín el significado de una palabra mientras que en la otra se traduce el castellano. Ese apoyo de Isabel al aprendizaje del latín no le impidió tomar plena conciencia del significado de la lengua castellana en la línea marcada una vez más por Nebrija, quien en la dedicatoria a la reina de su gramática castellana 1492 augura una etapa de fulgor cultural y un desarrollo de ese idioma que, dice Nebrija, es una lengua, está hablando ahora del castellano, en la anterior hablaba Nebrija del latín, dice del castellano, que a pesar de que ya se ha encaramado tanto en la cumbre, anda aún suelto y fuera de regla, a la espera de un uso que deben fijar, dice Nebrija, aquellos que tienen autoridad para lo hacer, es decir, los gramáticos, evidentemente con Nebrija en primera fila, apoyados por Isabel, la cual con su poderío y con el de su entorno, dice Nebrija, la autoridad de vuestra alteza o el consentimiento de aquellos que pueden hacerlo, es decir, con ese poderío, se puede ayudar al florecimiento de la lengua y ese y no otro es el sentido de esa manida frase tan mal interpretada secularmente de que siempre la lengua fue compañera del imperio, no tiene nada que ver con esos sueños imperiales que se enseñaban no hace muchos decenios todavía en las escuelas. la atracción que Isabel Sigo sentía por la historia como repositorio del pasado y modelo para el presente le llevó también a amparar obras de este carácter como sinfiere de la dedicatoria que le hizo Nebrija de su muestra de la historia de las antigüedades de España, una obra muy poco conocida publicada en Burgos en 1499 y que coincide con las inquietudes de otros intelectuales como Alonso de Palencia, Joan Margarit o Lucho Marineo Siculo. Asimismo, la reina encargó a Diego de Valera escribir la crónica abreviada lo que inició durante su corregimiento en Segovia en 1479-80 para terminarla en el puerto de Santa María la víspera de San Juan de Junio dice el texto de 1481 una obra que comprende una introducción geográfica, un resumen de historia antigua de España y un compendio de la de Castilla que acaba con una verdadera crónica de Juan II e igualmente la reina demandó a Fernando del Pulgar escribir una relación de los reyes moros de Granada que cabe definir es otra obra que no se ha vuelto a editar desde entonces como una pieza historiográfica fundamental imprescindible para comprender las estructuras que subyacen en los libros de Asunto Morisco por cuanto reconstruye todo un ambiente de leyendas que oficializa la materia contenida en los romances fronterizos o desde otra perspectiva Juan Barba le dedicó su consolatoria de Castilla una original crónica versificada que comienza en el tiempo del nacimiento de Isabel concentrándose luego en una selección de sucesos especialmente bélicos que en buena parte Barba había vivido como testigo y que alcanzan a la toma de Málaga en 1487 en otros casos doña Isabel debió estar tras la redacción de algún tratado político enlazado con asuntos por los que sentía especial turbación como el proceso que había desembocado en su ascenso al trono como consecuencia de la prolongada revolución nobiliaria contra Enrique IV y la pretenición de su hija Juana de Castilla la mal apodada Beltraneja y que sin ninguna duda era la heredera legítima y de ahí ese extenso tratado sobre el que pasé de pasada el día bueno pasé de pasada valga el políctoton ¿no? sobre el que pasé de pasada repito el día anterior ese diálogos de Reguimil y Regis donde a través de una casuística muy detallada que hurga en consideraciones jurídicas en la diferencia entre tiranía activa y permisiva intenta disipar los escrúpulos de la reina mediante un diálogo entre la propia reina y el cardenal Mendoza y la reina llega a convencerse al final de que el cardenal le ha aclarado sus dudas satis aperto extendisti coepetieran le dice me has aclarado perfectamente lo que había pedido bueno evidentemente que iba a hacer el cardenal si la familia Mendoza había sido la decisiva para que cambiara la sucesión por supuesto sigo las creencias religiosas de Isabel y en concreto su inclinación hacia la reforma alentada por la devotio moderna resultaron cruciales a la hora de favorecer la circulación de obras que reflejaran esos ideales así aunque habían sido los dos cristianísimos reyes según se les llama en el prólogo quienes habían encomendado a fray Ambrosio de Montesino traducir la vita cristi de Ludolfo de Sajonia considerado el tratado espiritual más famoso en la transición de la edad media y al humanismo cristiano Isabel a pesar de que el libro se encontraba ya en los talleres de Stanislao Polono en Alcalá de Henares donde apareció en cuatro abultados volúmenes en 1501 a 1502 inaugurando las prensas de la ciudad de Alcalá a pesar de esto es decir la reina sabía que ya se estaba editando al menos desde agosto de 1501 ella deseaba una copia manuscrita de lujo bien iluminada con historias y letras de oro para su disfrute privado según revelan las cuentas del tesorero Gonzalo de Baeza de esta manera la reina la reina que como ya he dicho alguna vez la austera tenía muy poco frente a la impresión también tradicional podía ensamblar su piedad con sus refinados gustos artísticos y literarios pero la edición Alcalá tiene todavía un valor complementario ya que si bien Montesino dirige a ambos el proemio epistolar y a ambos extiende sus alabanzas la xilografía que sirve de portada suministra un ejemplo más de la prioridad con que en la época se sentía el mecenazgo de la reina en comparación con el de su marido y entre paréntesis hace ver la importancia que tiene también el estudio de la imagen cuando nos acercamos a esta época efectivamente en esta xilografía si se mira despacio aun cuando parece que se retrata a los dos reyes en perfecta paridad el miniaturista ha presentado una estudiada gama de gestos que sin mermar la idea de promoción conjunta refleja con nitidez uno o dos rasgos de la personalidad de Isabel los monarcas se ven la miniatura reciben el libro activamente con vivo comentario pero el principal agente del mismo no es el rey sino la reina como señala el índice de su mano derecha y corroboran la propia colocación del volumen que solo alcanzan a leer ella y el fraile el rey está en una posición que no lo puede ver que no lo puede ver y la mano de la reina pegada al pecho mientras que la actitud de Fernando es sustancialmente receptora es decir es una situación absolutamente pasiva pasamos a la poesía todo esto son ejemplos claros seleccionados entre otros muchos en cada uno de los apartados y en la corte de Enrique IV Isabel había tenido la oportunidad como hemos visto el primer día de conocer la ebullición de la poesía canción eril tanto en su vertiente amorosa de la que gustaba la propia reina doña Juana es decir la mujer de Enrique IV como en su vertiente política y satírica en relación con la guerra de Cataluña con la desventurada situación del reino o con distintos sucesos menudos Gómez Manrique el comendador Román Íñigo de Mendoza o Álvarez Gato son en efecto poetas con los que ya entonces hubo de entrar en contacto junto a otros muchos ya que la lírica canción eril la cultivaban hasta los nobles sobresalientes de ambos bandos empezando por Beltrán de la Cueva cuya actividad en este campo recoge el pequeño cancionero ahora mismo va a aparecer un estudio de un miembro de mi equipo de investigación dando a conocer la corte literaria de Beltrán de la Cueva o en fin Rodrigo Manrique conocemos bien a Jorge Manrique pero muy pocas personas saben que ya el padre Jorge Manrique pues escribió varias canciones un romance dos villancicos algunas serranillas etcétera consta en este caso insisto Isabel ya está en contacto con estos escritores con estos poetas en la corte de Enrique IV y nos consta además que a lo largo de toda su vida Isabel gustó de la poesía tanto de los romances como de la lírica cancioneril por lo cual no puede extrañar el apoyo que otorgó a muchos bates según se deriva de pagos encargos o dedicatorias algunos la seguían en sus desplazamientos como Costana al que se entregaron diversas cantidades entre 1486 y 1887 en Santiago Málaga Córdoba y Salamanca según las anotaciones del libro del limosnero por el que también conocemos otros pagos realizados a Moner a Núñez Porto Carrero Guevara o Diego de Valera mientras que las cuentas de Gonzalo de Baeza suministran datos sobre prestaciones económicas a Íñigo de Mendoza o Ambrosio de Montesino en otros casos el mecenazgo de Isabel se desprende de las solicitudes que hace para la escritura de una pieza concreta así las coplas de San Juan Evangelista que comienzan con el verso Razón tiene vuestra Alteza las compuso Ambrosio de Montesino por mandado de la cristianísima reina doña Isabel y el mismo autor pergeñó otro poema poema de circunstancias en este caso por mandado de la reina doña Isabel estando su Alteza en el fin de su enfermedad no faltan ejemplos en que la ayuda de la reina hay que deducirla de las dedicatorias que le hacen autores como Andón de Montoro Hernando de Ludueña Juan Álvarez Gato Cartagena Guillén de Ávila Pedro Graciadei Íñigo de Mendoza Tapia y otros por cuya lectura cabe asegurar que a Isabel le satisfacían los poemas de la temática más variada desde los asuntos más graves a los más intrascendentes así si Montoro se dirige a la reina para quejarse de que se le siga motejando de confeso es decir de converso pese a que se comporta como un fiel cristiano Pedro Graciadei le endilga una didáctica crianza y virtuosa doctrina o Hernando de Ludueña le ofrenda un doctrinal de gentileza donde entre bromas y veras transmite consejos sobre el comportamiento amoroso del galán y de la dama estoy escogiendo adredes ejemplos muy diferentes de carácter religioso de carácter amoroso de carácter didáctico etcétera Cartagena y Montoro ensayan la difundidísima forma de la canción del oor con toda la retaila de tópicos al uso en su poema en un poema la reina Isabel que comienza de otras reinas diferentes o Montoro en fin en otro poema le dedica una serie de tópicos sobre la honestidad femenina el deseo de un futuro feliz etcétera 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 trobado en el que se puede jugar con dados o naipes y al que a cada carta corresponde un poema y que evidentemente sólo se puede entender si se conocen esos juegos de cartas y evidentemente todos los ingredientes retóricos de esta poesía amorosa es decir hay poemas que para entenderlos necesitan una instrucción previa que sabemos por otra parte que tenía la reina ese mecenatgo además en el caso de la poesía explana que buena parte de los poetas del cancionero de Remner que se compiló hacia 1500 y del cancionero general que sólo se publica en Valencia en 1511 siete años después de la muerte de la reina sin embargo buena parte de esos poetas proviene de la corte de los reyes católicos y hoy sabemos que el arquetipo o al menos los materiales de este cancionero general se originaron en la corte de Isabel aunque es un asunto en el que no me puedo detener y asimismo aun cuando aparezcan anónimos en el cancionero musical de Palacio resultan casi seguro resulta casi seguro que por su función encomiástica y propagandística partieran de un encargo regio una buena parte de los romances fronterizos que se escribieron con motivo de las tomas de Setenil de Ronda o de Baza y no puede ocultarse que el ansia pedigüeña de alguno de estos bates y evidentemente si pedían era porque sabían que se les iba a dar originó graciosas anécdotas me parece que no he contado esta anécdota en ninguna de las conferencias anteriores aunque ya como estoy hablando ya de Isabel eso no me falta hablar en el purgatorio ya últimamente pues a veces ya no estoy totalmente seguro pero en fin creo que no he contado una anécdota que relata Melchor de Santa Cruz de uno de estos poetas de Costana que nos da también una idea del ambiente festivo de la corte era un poeta que aspiraba a la alcaidía de una fortaleza que se llamaba Rabé situada en las cercanías de Burgos y como no conseguía que le nombraran alcaide de la fortaleza dejó de componer poesía dejó de hacer su función de poeta y cantor en la corte y entonces la reina preguntó un día ¿por qué no canta Costana? y un comendador jugando con el doble sentido de la palabra de la fortaleza Rabé y del término musical le contestó a la reina señora ha jurado de no cantar sin Rabé esto evidentemente como digo testimonio es ambiente festivo voy a terminar hablando del teatro durante los años que Isabel pasó en la corte de Enrique IV hubo de asistir a distintas representaciones dramáticas que hay que entender en un sentido lato y que debieron ser más frecuentes de lo que arrastran a pensar las informaciones y los textos conservados ya que muchas veces las referencias cronísticas y las referencias documentales hablan sencillamente de se hicieron los juegos acostumbrados es decir son documentos hechos para la época donde muchas veces no se especifica pero esto es lo que a veces ha llevado a interpretar mal la situación del teatro en esta época pero en fin dejando esto además de de estas escenificaciones con motivo de diversos sucesos políticos que ella tuvo que presenciar que ella presenció en la corte de Enrique IV hubo ya en ese momento acontecimientos acontecimientos cortesanos que sucedieron en un ámbito de escenificación teatral por ejemplo la ceremonia con que el 5 de junio de 1465 en Ávila se procedió a deponer a Enrique IV y a entronizar al infante Alfonso o el proceso la condena y la quema de la efigie del arzobispo Carrillo en Simancas a principios de julio de 1465 constituyen auténticos espectáculos teatrales con un escenario con actores con vestuario especial con público y con texto pues bien ese conocimiento previo que tiene Isabel del teatro aprendido en la corte de su hermanastro Enrique IV explica que una de las primeras decisiones que toma en su labor de mecenazgo es como acabo de decir la de pedir a Gómez Manrique que escriba unos momos para el decimocuarto cumpleaños de su hermano Alfonso es decir un espectáculo que combina la música los disfraces y el baile con el texto es decir un espectáculo teatral en todo el sentido de la palabra y es una representación donde actúa actúan ella y sus damas lo cual constituye una auténtica novedad en una época donde incluso los papeles femeninos los representan hombres es decir Isabel actúa como actriz y lo hace precisamente en esta obra que encarga a Gómez Manrique que curiosamente también escribe a petición de su hermana María Vicaria en el monasterio de Calabazanos una obra de tema religioso la representación de nuestro Señor del nacimiento de nuestro Señor para que sea representada por las propias monjas constituyendo en ese caso el primer ejemplo de teatro de cenovio de un teatro de una variedad del teatro de salón que es el teatro de cenovio representado exclusivamente por mujeres estamos en un momento de una renovación que luego va a ir para atrás en el siglo XVI en el siglo XVII no conocemos salvo rarísimas excepciones mujeres que actúen como actrices y ya reina esto ya lo hace repito para su hermano Alfonso va a encargar una enorme cantidad de obras de este tipo conservamos las cuentas de gastos en la tesorería de Gonzalo de Baeza de los momos celebrados en Zaragoza en Valencia en Murcia durante el viaje de los reyes a esas ciudades en 1487 y 1888 de los que se escenificaron en el campamento real sobre Úbeda en octubre y noviembre de 1489 de los que tuvieron lugar en Zaragoza y Lérida en agosto y octubre de 1492 etcétera 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 y otras representaciones teatrales estimuladas por Isabel se escribieron para para representarse en el entorno cortesano con una finalidad política en 1495 por ejemplo con motivo de de las luchas entre Carlos VIII y Fernando por la posesión de Nápoles y fíjense que la posesión de Nápoles en ese momento significaba el control una de las razones para el control del Mediterráneo porque Nápoles el reino de Nápoles no era la ciudad de Nápoles era un territorio que abarcaba hasta hasta los abrusos cuando uno llega hoy al Áquila por ejemplo o a Pescara pues dice bueno es que esto era una posesión española hasta prácticamente hace nada y todo eso era parte del reino de Nápoles pues bien ahí se estaba jugando todo el control del Mediterráneo frente a la amenaza turca de manera que la hegemonía de Francia o de la monarquía hispana era fundamental que es lo que hacen los reyes llaman a uno de sus secretarios que es Francisco de Madrid y le dicen vas a escribir una égloga es decir vas a escribir con un disfraz pastoril una obra de teatro tratando este problema para demostrar claro que el que tiene razón es Fernando cuando la tiene escrita llaman a los embajadores empezando por el embajador de Francia y hacen representar en la corte delante de los embajadores esta pieza para que comprendan didácticamente y con un afán claro de propaganda política cuál es el problema que se plantea en Nápoles y evidentemente esto es un ejemplo de esa función política del teatro en fin los cronistas las cuentas del tesorero real otra serie de documentación nos indican el mecenazgo de la reina a fiestas a ceremonias a espectáculos caballerescos es decir torneos justas pasos de armas entre meses invenciones que se sucedieron durante su reinado con motivo de diferentes acontecimientos y que guardaban no poca conexión con el teatro ya que en los mismos se combinaban el juego la música la poesía la máscara y el montaje escenográfico con un ambiente en que imperaban la magnificencia de las joyas y la riqueza del vestuario que exhibían damas y caballeros quienes se adornaban con frecuencia con divisas y motes de indudable carácter poético y dramático si a todo esto añadimos que la reina prestó también una gran atención y propició un gran mecenazgo de la música estimulando la creación de un cuerpo destacado de atabaleros de trompetas y de ministiles bajos que se preocupó de la educación musical de sus hijos dotando de numerosos instrumentistas y compositores las cortes de cada uno de ellos y que contribuyó a crear a formar una gran cantera de músicos castellanos parte de cuya producción recoge el cancionero musical de Palacio podemos concluir diciendo que Isabel ejerció un trascendental mecenazgo literario que se encuadra en el proceder que reyes aristócratas y altos dignatarios eclesiásticos manifestaron durante el siglo XV en armonía con las circunstancias de la época y que en su caso enlazaba también con una tradición familiar ese patrocinio muestra tan solo y concretamente con los pocos ejemplos que yo he dado una porción del que extendió a todo tipo de actividades educativas culturales y artísticas conjugando sus gustos personales con el papel propagandístico que podía acarrear a su persona a la monarquía y a sus ideales políticos nada más muy bien mi caso muy bien pero ya magnífico 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 muy bonito muy bonito muy documentado muy bonito muy bonito muy bonito el último día la última muy bonito sí señor todo muy bien muy bien se levanta la sesión buenas noches gracias por su atención que se levanta la sesión Gracias.